A las 12.19 tengo el gran gusto de saludar a un militante, a un referente, al doctor Jorge Rashid, a quien es un gusto saludar. Jorge, ¿cómo le va? Chamorro lo saluda. ¿Qué tal, Chamorro? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto grande, gracias por llamarme. Bueno, a los que tenemos más de 60, la verdad, no puedo dejar de preguntarle, Jorge, antes de cualquier otra reflexión, me parece indignante lo de Patricia Bullrich tomando a los jubilados para mandar mensajes diciendo no vengan a hacerse los locos por acá contra el plan económico, que los molemos a palo. Da un poco de asco, ¿no, doctor? En realidad, yo lo de ayer lamenté estar en La Plata trabajando, pero que no le quepa la menor duda a Bullrich que el miércoles que viene estaremos muchos más. Los que siempre a veces estamos, a veces podemos, a veces no podemos, pero el miércoles que viene le vamos a dar un mentir a este personaje, que es la herramienta de la represión para consolidar un modelo que entrega, así que no van a dudar, nunca dudaron, jamás dudaron, ni en matar, ni en fusilar, ni en perseguir, ni en carcelar, ni en torturar, ni en desaparecer, ni en exiliar. El enemigo nunca duró. Y ojalá aprendan nuestros dirigentes que la palabra enemigo debe innecesariamente querer volver al diccionario de la política, porque hay un enemigo que pretende construir un país colonial, sumiso, dependiente, saqueado. Y esto es mi ley que cumple la ordenes y no va a dudar de reprimir, no a los jubilados, a los niños, como los está reprimiendo con este plan de hambre extorsivo sobre prácticamente un millón de niños que no se dan. Así que a mí no me extraña, lo que sí creo es que las fuerzas coligadas del campo nacional y popular, la militancia en especial, vamos a estar y vamos a estar siempre, como participamos en cada una de las luchas sectoriales que se vienen dando, en el INTI, en San MISA, en donde... Hola doctor, se cortó. A ver Rochi, ¿lo podemos llamar de nuevo? Me parece que se cortó, lo están llamando. No te escucho bien, eh. Ahí está. No, se ve que lo estaban llamando, vio cuando a uno lo llama en el celular, queda un... Se corta durante... Tal cual, tal cual. Doctor, usted... No... Sí. Usted es un intelectual... No sé dónde dejé, porque a lo mejor estoy hablando solo... No, 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 quedó perfecto todo, no, se entendió que le van a dar un mentiza a Patricia Burry, que sepa que es una enemiga del pueblo y que van a estar ustedes apoyando la marcha del miércoles que viene y que es capaz de, bueno, reprimen hasta a los niños, como usted dijo. Ahora, le hago una pregunta de fondo a un intelectual, a un historiador, a un militante de muchos años. Hoy me ratifica, Pablo Moyano, lo escucho a la mañana en declaraciones, que dice, no estamos todavía para hacer un paro y movilización porque todavía hay gente que apoya y me está pasando que me junto con gente amiga, que uno ama, que quiere, hermano, vecino, amigo, pariente, lo que sea, compañero de trabajo, que dicen, sí, yo estoy pésimo, pero voy a seguir bancando porque lo anterior no lo quiero volver a ver nunca más. ¿Cómo se rompe eso y qué hay de eso, doctor? Hay dos líneas de reflexión para eso. La primera es que el discurso del enemigo, vuelvo a repetir la palabra, la cultura dominante, egoísta, neoliberal, ha permitido construir mitos de la corrupción cronista hasta la última, hasta la última sensación que, si usted le pregunta a fondo a quien le dice, antes estábamos, no quiero vivir más lo que vivimos que lo que vivieron, no habría que preguntarle, ¿no? Vivieron salarios, que después de la pandemia quedaron un poco bajos, ¿qué más vivieron? Vivieron una guerra pandémica que el Estado le dio a la universidad, vivieron un gasoducto que se hizo en menos de un año, de 700 kilómetros, que le dio calidad de vida a 80 localidades de la Patagonia, vivieron los trenes, vivieron el YPF, vivieron que estábamos en el VIX, estábamos integrados al mundo multipolar, vivieron que las jubilaciones intentaron mantener esta exacción, porque ningún economista se pregunta, ni se van a preguntar, porque escondieron la pandemia, cuánto se gastó la pandemia. Así que esa es una mía reflexión, el triunfo cultural del enemigo sobre la conciencia colectiva de los pueblos, que no logran modificar esos mitos instalados, pero fundamentalmente porque hay, la otra línea de reflexión, es que hay un 50% del pueblo argentino que está más o menos bien, que sobrevive y es una cultura egoísta, donde pareciera que alguien puede realizarse al margen del otro, lo cual hay un 50% que sufre, que es el drama social, que lo vemos, lo estamos recorriendo la provincia de Buenos Aires y el resto del país, a fondo, vemos el dolor social que esto está produciendo, vemos la historia simplemente de un gobierno saqueador, que ya ha endeudado de seis meses otra vez al país, en milas de millones de dólares, es un gobierno que le ha dado las tardas a quienes apoyaba, digamos, el desarrollo, no solamente la investigación y el desarrollo, sino el productivo de la Argentina, con las empresas paradas, porque vino la cuarta flota de la general de Estados Unidos amenazando que no iban a dejar entrar las inversiones chinas y rusas, entonces es todo un programa muy complejo, con una diligencia política, y ahí sí, hoy la derecha, a quien dice eso, que no ha sabido dar respuesta, no pudo dar respuesta, no quiso, no supo, y la verdad es que acá hay un dato, que yo lo vengo reflexionando, se lo dejo para otra reflexión, para otro reportaje, chamorro, pero la democracia que el bendigo nos entregó en el 1983, no es una democracia plena, es una democracia limitada al mercado, o sea, el mercado como ordenador social, todo aquello que se opuso al mercado, fue denigrado, estigmatizado, perseguido y golpeado, no solamente acá en la Argentina, sino en Latinoamérica, por eso las persecuciones, cancelamiento de Lula, acá la persecución de dirigentes como Cristina, y los que fueron presos, como Barro, Amado, de Vido, la destitución de Dilma, la destitución de Lugo, el golpe de Estado a Zelaya, el golpe de Estado a Evo Morales, la persecución a Correa, entonces, si los dirigentes no explican esto, a nivel popular, nadie se da cuenta, de la profunda agresión, que estamos recibiendo, de un colonialismo, que ha perdido, prácticamente en todo el mundo, su hegemonía, hoy el mundo es multipolar, ha girado hacia el oriente, y fíjense que contradicciones, llamó, porque no sé si alguien lo habrá dicho en su programa, todos los bancos centrales del mundo, están comprando oro, porque el dólar se ha caído, a menos del 60% del comercio mundial, y esta depreciación del dólar, hace que todos compren, bueno, mi ley, como buen empleado del mes, de Estados Unidos, entrega el oro, y no vas a comprar dólares, es realmente, una paradoja del destino, ¿no? Qué horror, claro, por eso la onza subió de 2.000 dólares, 2.400, 2.500, claro, por lo que usted dice, claro. Claro, porque además, la incorporación del yuan, y la canasta de monedas, y todos los convenios internacionales, que se hacen en monedas locales, ha hecho que el dólar, fuese un papel pintado, y esto va a seguir sucediendo, por la crisis, que anunció la Reserva Federal, hasta el 2034, Estados Unidos, no va a tener, eh, equilibrio fiscal, y esto no, como no se dice acá, como son todos los medios, están en manos del enemigo, esto prácticamente, la población no se informa, no se informa que la única salida, que tiene Estados Unidos, son dos, hacia, hacia el resto del mundo, guerras, a los fines de fortalecer, su industria armamentista, en tres frentes, en Medio Oriente, a través de, el fortalecimiento de Israel, y el genocidio de Gaza, la de Ucrania, que ya está perdida, pero siguen entregando armas, eh, que son fabricadas en Estados Unidos, y en Europa, como le ordena la OTAN, que ha ocupado el Parlamento Europeo, y la otra, la de Taiwán, China, Taiwán y Japón, armados para, para poder, eh, incitar a China, a una respuesta armada, pero la contrapartida de ellas, es que, todo esto, lo que está pasando en el resto del mundo, sobre América Latina, se abate, como, un, un, un hegemonismo, ya descrito por Perón, en, 60 días antes de morir, y le pido que lo lean, que se llama, modelo argentino, para un proyecto nacional, el primero de mayo, de 1974, cuando abrió las sesiones ordinarias, de la cámara, de las cámaras, ¿no? así que, esto está descrito, dijo, los estados-nación, van a ser muy débiles, hace 48 años, ¿eh? van a ser muy débiles, para soportar los embates del imperialismo, tal cual, y solamente el continentalismo, va a poder resistirlo, porque la Argentina, dijo, con liberación, es el país de los alimentos, el agua dulce, y los recursos naturales, fósiles, y minerales, como dijo el agua dulce, los jóvenes, que eran todos pícaros, pero ignorantes, en esa época, nos reímos, hoy, es uno de los hitos, que marca, la general de la cuarta flota, para venir a defendernos, entre comillas, de la invasión china y rusa. Ahora, bueno, qué interesante, este, ahora, y qué se hace, dado, y tomado, la premisa, que usted lanza, de que hay que tener en claro, que hay enemigos del pueblo, y que buscan, precisamente, ese colonialismo, ¿cómo se resuelve esto, cuando la dirigencia opositora, no está mostrando, ninguna salida, para todos los que puedan tener, alguna duda? Mire, chamorro, hasta el 17 de octubre, el pueblo, en la calle, demostró que tenía, otras aspiraciones, en el pueblo, es el que empodera, los liderazgos, y, y esto se venía aceptando, si uno, estudia la historia, del golpe de Ligoyen, de cómo se da forja, cómo se va, desgranando el partido radical, cómo se van proponiendo, las soluciones, que después va tomando Perón, porque Perón va tomando, la direccionalidad, en un planteo que venía, ya desde el principio de siglo, en algunos sectores, entonces todo esto se va, se va sembrando, y cuando la política entienda, digo, la dirigencia, que esto no se arregla, con políticas electorales, sino que se arregla, fundamentalmente, iniciando un proceso, de diseño estratégico, donde se marquen objetivos, con los cuales, la mitad de los créditos, y forman parte, de las listas electorales, se van, se van, porque cuando uno habla, de conservar las marvinas, de pelear por la patagonia, por evitar la dispersión, por distribuir la riqueza, por una reforma agraria, por cambiar la constitución, para que sea una constitución, de derecho, por la soberanía política, para la preservación, de YPF, de las líneas, ciencia y tecnología, ARSAD, CONEA, y todo eso, la mitad de los que son mariados, hoy se van, se van, y esto bueno, por ahí es mal, se hace mal electoralmente, bueno, yo hoy recuerdo una frase de Alfonsín, que dijo, si nos tenemos que acostumbrar a perder, debemos saber, que tenemos que seguir, insistiendo con nuestras ideas, porque el límite es la derecha. O sea, usted por lo que veo, está parado en otra línea, de esa táctica, ad hoc, que hoy prima, en algunos sectores, incluso del kirchnerismo, de hoy usemos a Villarroel, para sacarlo al, al number one, y después vemos. Yo estoy lejos de todo, y cerca de todo, porque no me peleo con nadie, del campo nacional, y popular, porque me dedico, me dedico a mi ley, que es un cachivache, y a esta alianza escuida, que ha hecho, a nivel internacional, con Estados Unidos, Israel, Inglaterra, y la OTAN, que nos puede llevar, a la peor situación, si se desencadenan, en la guerra mundial, como está, por desencadenarse. Entonces, yo me dedico a eso. La verdad, lo que hacen los demás, y cada uno busca, busca armarse, pero yo participo, en todas las luchas, sectoriales, y las luchas sectoriales, que amoros son, como las aguas del deshielo, al principio, son pequeños arroyitos, hasta que encuentran su cauce, como en el 2001. Está muy bien. Muy bien, la última, Jorge, estamos hablando, con el gran médico, sanitarista, militante, historiador, Jorge Rashid, es pesimista, neutro, o optimista, de acá, al corto y mediano plazo, porque, si yo miro el mediano plazo, tres años de este gobierno, yo no me explico, cómo se puede aguantar, pero por otro lado, las instituciones, son las instituciones, ¿cómo lo ve? Yo, como te dirías, puedo decirle, con absoluta sinceridad, que no me puedo dar el lujo, de ser pesimista. Bien. Si no, dejaría la militancia, crítica. No solamente trato de volcar, y de recuperar valores, y virtudes, de esas utopías, y esas esperanzas, que yo sé que anean al pueblo argentino. Y mire, no se trata de peronismo, antiperonismo, ni de kirchnerismo, sí o kirchnerismo, no, se trata de recuperar el sentimiento patriótico. Pero no, algún sentimiento patriótico, como algunos quieren poner, en este personaje, realmente siniestro, que es la lucha presidenta, hoy, de la nación. La verdad, que el sentimiento patriótico, incluye, que de los caídos en Malvinas, pero también incluye, aquello que tiene que ver, la lucha, por la liberación nacional, de la patria grande, latinoamericana. Y estos personajes, como Macri, como Milley, participan activamente, en la destitución, de los gobiernos populares, en América Latina. Entonces, uno tiene que saber, donde se para. Yo me paro, en un profundo optimismo, porque tengo profunda fe, en el pueblo argentino. Doctor, siempre es un placer escucharlo, le mando un abrazo. Gracias, que siga bien. El doctor Jorge Rashid, en página abierta.